Muy bien, seguimos en Buendía y vamos a hablar ahora con el legislador Carlos Najar, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Buen día, muchísimas gracias, Gabi, como siempre. No, gracias a usted por venir, legislador. Y, bueno, ha sido una semana bastante movida en la comisión, digo, por la cantidad de proyectos que se vienen presentando, que atañen al área de seguridad, y por la reunión que han mantenido con el Ministro de Seguridad también, que ha durado siete horas, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna, el día viernes a última hora, entraron varios proyectos del Ejecutivo relacionados a la temática de seguridad, que finalmente están siendo analizados en este momento por la área de asesores, porque la próxima reunión de comisión, en donde también tenemos temas para la firma de dictámenes, que son propios de la agenda legislativa, será el próximo lunes, aproximadamente entre 11 y 11.30, ya vamos a fijar el horario, pero el lunes se va a hacer. Entiendo yo la firma de dictámenes, que ha sido consensuado por los asesores, y el inicio de estudio de los proyectos que ha enviado el Ejecutivo Provincial hacia la Comisión, hacia la legislatura, para su análisis, y si así se lo determina, su posterior aprobación. En el caso del día martes, bueno, sí, tuvimos una reunión de aproximadamente un poco más de siete horas, fue Ardua, en donde se expuso desde parte del ministerio, el ministro hizo una presentación, luego acompañaba algunas posturas de algunos de sus funcionarios, lo cual habló muchísimo sobre la cuestión sobre lo que es la prevención, sobre las acciones que se va teniendo en el sistema de guardia cárcel, el escarcelario, sobre los números de la situación, del impacto de la ley de narcomenudeo, la situación general de lo que implica la policía de la provincia de Tucumán con sus distintas actuaciones, lo cual fue prolongado, como bien lo dices, casi siete horas, una exposición larga, donde se tocó muchísimos temas que son importantes todos, en donde los legisladores pudimos evacuar muchas de nuestras dudas, fue una reunión de comisión ampliada, participaron los legisladores que fueron invitados todos, y participaron los que en su agenda pudieron hacer un lugar o no tenían nada en la agenda legislativa para poder participar, en donde se habló de la situación de la evaluación, de los exámenes para el ingreso a la policía, la prevención sobre la educación, propiamente dicha, cómo se está pensando y trabajando para tratar de reinsertar al delincuente o a la persona o al ciudadano que delinque, para volverlo a reinsertar a la sociedad, la situación propia de la fuerza en cuanto al apoyo psicológico permanente, que eso creo que es una materia que hay que profundizarlo, y como así también los operativos, los distintos operativos y los resultados que se van dando, en donde surgen algunos números muy llamativos e importantes que denotan, a ver, una problemática, yo lo determinaba, no lo planteé de esa manera en la escena de la legislatura, pero había que comenzar a trabajar y hubo un antes y un después de una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo, es decir, vamos a mejorar la situación de la ciudadanía, vamos a aplicar la normativa del narcomenudeo, lo cual, ¿por qué lo digo que el huevo y la gallina? Por el hecho de que, si amplificamos la situación de los procedimientos que se pueden efectuar, íbamos a impactar sobre la situación de las cárceles. Correcto. Pero había que comenzar a trabajar. Y en forma paralela, se sigue el proyecto de las distintas alcaldías como del penal de Benjamín Paz, que se entiende que se va a hacer en forma modular las distintas inauguraciones o puestas en funcionamiento, más que inauguraciones de estos penales, también así de las alcaldías. ¿Cuáles han sido los temas más álgidos, que más tiempo ha llevado, que más dudas tenían, por lo menos, de parte de los legisladores? En realidad, las exposiciones fueron bastante claras. Fueron algunas posturas más bien aclaratorias, vuelvo a decirle. Fue muy fluido esa ida y vuelta, ese feedback que surgió propio de la reunión legislativa. Entiendo que lo, a mi parecer, porque no nos olvidemos que hay criterios entre todos los legisladores, cada uno ve la situación de una manera quizás de un atinte distinto. A mi criterio, a mi parecer, fue la situación del impacto de lo que acabo de determinar. La aplicación de la cantidad de detenidos o procesados que hoy esperan en las comisarías, que prácticamente se han duplicado y que están esperando ansiosamente el sistema, la situación de Benjamín Paz y las distintas alcaldías. Números que se habían desfasado y los porqués, los que te acabo de decir, hubo un cambio de las decisiones políticas. El sistema de las propias leyes que han dado mayor agilidad, sumado a la ley de narcomenudeo, aumentó. Para un parámetro que fue casualmente para mostrar o sacarme esa duda, y por ahí yo estoy abocado en la comisión y por ahí tengo el contacto directo con muchos de los jefes, que quiero felicitar la labor que están haciendo. Hasta hace dos años atrás, los allanamientos dictados por los juzgados federales, todavía no tenía incumbencia la provincia, relacionados al narcotráfico en general, en el mejor de los casos eran 40 allanamientos otorgados. Era lo único que se hacía. Por ahí salía la situación de secuestro de droga a razón de un robo, de un hurto, de la justicia ordinaria, ordenaba un allanamiento y se encontraba también droga. En la actualidad, el último número, solamente con la ley de narcomenudeo, aproxima de cerca de 1.300 órdenes de allanamiento. Desde 20, que vamos a suponer que sean 40, que no lograron ese número, pero vamos a duplicar los casos promedios. 40, que era de la justicia federal, a cerca de 1.300 órdenes de allanamiento, lo cual implica, sin duda alguna, detenciones y lo cual habla claramente del impacto que luego surge en otro sistema. O sea, se trabajó con la ley, se trabajó de la policía para detener, allanar, a través de la justicia provincial, la justicia con los fueros especiales, y tuvo un impacto. Bueno, yo creo que en ese sentido la aclaración y hablar de, por lo menos de estos números, dejó muy en claro el accionar de que las temáticas que se tocaron, las leyes nuevas que se tocaron, tuvo un impacto importante y que se está viendo a razón de la rapidez y la prontitud, que los índices de delitos continúan bajando en la provincia de Tucumán. Esto es algo importante, pero obviamente va a llegar un cuello de botella, por eso mismo yo le hablaba y le daba mi inquietud al ministro que lo que tenemos hoy en el régimen carcelario en cuanto a la inversión, una vez concretada, va a seguir siendo insuficiente, por lo tanto va a iniciar un proceso paralelo ya de gestión y búsqueda de recursos y de fondos para que continúe esta prolongación y poder solucionar este problema. Vamos a determinarlo de logística procesal, en el hecho de que hay más detenciones, más allanamientos, y lo que hay que seguir mejorando son los alojamientos. Pero sin duda alguna lo que es primordial y prioritario es trabajar sobre la real prevención, sobre los jóvenes principalmente que no caigan en el delito para disminuir la población delictiva de la provincia de Tucumán. Respecto del narcomenudeo, hubo, bueno, allanamientos, que tuvo que intervenir también la justicia federal respecto a drogas sintéticas, ¿no? Bueno, particularmente en un after, pero bueno, sabemos que está en todos lados, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo miran esa situación desde la legislatura? Sin duda alguna eso está legislado en cuanto a la prevención. Claro, digo de otro tipo de droga por ahí, ¿no? Droga sintética. Más sofisticada, sí. Que para que... A ver, yo soy siempre de hablar sobre el reconocimiento de la realidad para de esa manera trabajar sobre la cuestión de fondo. Bien lo dijiste, lo mencionaste. Si bien hubo una figura ahí, figura de preventores. Se trabajó sobre un after, pero el problema no es el after. El problema es la fiesta que se organizó en anterioridad a ese after. ¿Por qué? Yo entiendo porque la... A ver, los consumidores de ese after venían de una fiesta mucho mayor y que hay que trabajar directamente sobre eso. Hay que profundizar las acciones sobre los ciberdelitos porque las convocatorias son a través de las redes sociales o de páginas inclusive oficiales. Se venden entradas sobre un sistema totalmente legalizado. Entonces, sobre eso es donde tiene que trabajar la justicia y trabajar la policía de la provincia, como también así lo estaba trabajando. La relación de esos preventores era de la Policía Federal, pero todo el operativo y el procedimiento lo hizo la policía de la provincia hasta lograr. Pero en eso es mi apreciación, lo cual voy a intentar hacer los aportes. Ya está legislado, a mi entender. Existen todos los gestamentos, tanto en la justicia como en el ámbito del Ministerio de Seguridad, como para trabajar sobre ese tema. Tiene que ponerse énfasis rápido porque las convocatorias a esas fiestas, que posteriormente terminan un after, surgen a través de las distintas redes sociales y muchas veces son fiestas o eventos que no cumplen con muchas normativas y que hay que intensificar los controles al respecto de esto. Que es bastante sencillo la convocatoria y en eso también nos cabe un rol a los padres de poner un amplio cuidado de nuestros hijos y sobre todo de nuestras hijas. Porque cuando uno observa la comisión, tengo tres hijas mujeres y por ahí me gusta entablar nexos de comunicación fluido de la realidad de lo que ocurre. Muchas veces son, vamos a entenderlo, captados por esos tipos de convocatorias para ser difusoras luego de esos eventos y de esa manera poder establecer el comercio ilegal de estos refracientes y lo que son drogas sintéticas. Claro, particularmente porque sabemos que el consumo está en toda la sociedad y en todo tipo de fiestas además, digo, no solo en las electrónicas, por ahí lo que llama la atención es que sea un tipo de droga que es muy costosa, que quizás no está tan, no son tan conocidas como las otras, ¿no? Por eso te hablaba de la convocatoria y que la concurrencia de determinadas fiestas son abonadas a través de las redes de pagos formales, pero a través de internet. Por eso lo que bien describes es lo que está ocurriendo. Si bien la droga puede estar al alcance de cualquier, sin importar el segmento social al que se pertenezca, llama la atención, pero hay que trabajarlo, las herramientas están. Yo siempre tengo el pensamiento, primero cumplamos la legislación vigente y luego propongamos una legislación superadora, pero empecemos a trabajar al respecto de esto. Claro. Lo cambio del tema de seguridad, el tema más político. Gracias. Gracias.